Un par de pepinos, 300 ml de leche semidesnatada y unas gachitas de avena sabor doble chocolate que llevan 100 gramos de copos de avena, agua, estevia, 180 gramos de claras de huevo y 20 gramos de caseguide micelar sabor doble chocolate de Pro Nutrition que os digo jodido después al final del vídeo. El toping, unas presas, desayunaco. Bueno, fin de semana de muchísimo trabajo, la cuesta de enero es real. Ha venido un montón de gente ahora, nuevas incorporaciones al equipo y hay muchísimo trabajo entonces, o sea, me he levantado súper temprano, no podía hablar en el tema del desayuno y apenas he grabado siquiera el pre-entreno. Voy a entrenar ahora y os voy a dejar con los básicos de esta semana y luego a la que saco un ratito pues, bueno, os seguiré enseñando las comidas y a la que saco un ratito pues os voy contando un poco cómo va la preparación, ¿vale? Así que vamos a entrenar. ¡Gracias! 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 Vamos rápidamente con el portentreno. Por aquí van 100 gr de crema de arroz, 30 gr de porteína de concentrado de soro de leche sabor. Caramelo de Cytec Nutrition Que me recuerda O sea, el nuevo sabor, me recuerda al caramelo Verde es el original, pero con un sabor un poco más intenso Hasta que te cagas, la verdad que me lo agrada 8 o 10, si os interesa Cytec Nutrition, Cytec Nutrition 20 gramos de caseinamizalara sabor natillas Que es así que está brutal de Pro & Nutrition Os tengo código descuento al final del vídeo Y 5 gramos de creatina monidrato Agua para hacerlo todo en una papilla, un poquito de artevia Y un plátano Y la comitita bastante sencilla, un salto de verduras Brócoli, cebolla, champiñón, judía verde, pimiento rojo y zanahoria 100 gramos de arroz vaporizado con sal y tomillo 3 latas de atún claro natural con mi como mágico Osterilla, cebollita molida y pimentón picante Y un poquito de tomate triturado, y ya está Y aparte por aquí, que últimamente estoy olvidadizo yo Piña, 50 gramos de pan blanco Yogur natural desnatado, cremoso Adulcorado de postre y de suples, vitamina de 3 Y humedad Bueno, pues aquí ya por fin Un poco de relax esperando Mi cena de hoy Y aquí viendo mientras un capitulito de Fairy Tail Que os dije que había empezado con este anime Y nada, os voy a contar un poquito Cómo es de la semana, ahora que ya he terminado de trabajar Y estoy un poco más relajado, ¿vale? En lo que llega la cena Pues, a ver, la verdad es que No sé ni qué decir O sea, tengo tal muerte celular Ahora, imaginaos, ¿no? O sea, con el tema de dinero Las plazas, o sea Es que están prácticamente ocupadas de nuevo Han entrado varios hallazgos de golpe Y ha sido como venga Al principio, sobre todo, necesitan mucha más atención Luego elaboran los planes iniciales Son muchas zonas de trabajo Cómo es aparte las consultas diarias Que hago con ellos Revisiones de vídeos de entrenamiento, etcétera, ¿no? Evaluaciones semanas Que hago también el fin de semana En fin Ha sido todo como de golpe, ¿no? En cualquier caso, lo dicho Esta semana es la semana 11 de 12 De esta preparación actual de volumen ¿Cómo vamos a enfocar la cosa? Ahora mismo estoy ahí O sea, esta semana sí que he llegado a pesar A los 85 kilos Que es lo máximo ya que he pesado en mi vida Y con algo de mejor composición corporal No sé, un poco menos retenido esta semana O al menos así me ha parecido a mí verme Y la verdad que es súper contento Así que nada, seguimos avanzando un poco Ya hay bastante panceta metida Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Semana 11 de 12 de preparación La semana que viene será la última De esta preparación actual Luego lo que haremos será descansar un mes ¿Vale? Un mes de recuperación Y después de eso, pues retomaremos de nuevo Otra nueva preparación de volumen Antes de hacer una de corte y masa ¿Vale? Recomposición corporal Que es, digamos, una ligera limpieza Que vamos a hacer a nivel de grasa corporal Pero claro, cuando estamos hablando Con el factor químico de por medio Pues también se mete en masa muscular ¿No? Así que a eso me refiero Haremos una preparación más de volumen Como tal Luego haremos, si lo quieres llamar así Un minicat Y luego, pues volveremos a subir Así que eso Será un mes de recuperación Después de esta preparación actual Y retomaremos de nuevo volumen Ya os iré contando Sensaciones La verdad que muy bien Esta noche he dormido como el puto culo Y normalmente lo tengo controlado El tema del sueño y tal Sigue la sudoración nocturna Con el tema del compuesto que os comenté Es horrible Es una mierda Pero por lo demás, bien Algún momento en el que me encuentro un poco bipolar La verdad Pero bien, o sea Como que necesito aislarme de la sociedad En algún momento del día Pero bien, o sea La cosa va bien Estoy súper contento Yo creo que realmente me encuentro En el momento más dulce de mi vida Me encuentro súper motivado Súper contento Súper satisfecho con los resultados A nivel de fuerza Es impresionante lo que estoy consiguiendo Para mí Para el tiempo que llevo en esto Y son las mejores marcas O sea, las marcas más grandes O sea, más pesadas Que he movido en mi vida Y bien El progreso está siendo cojonudo Tanto a nivel de composición corporal también Estamos metiendo masa de calidad Y eso que es Solo la primera preparación De este volumen larguísimo Hasta la próxima competición O sea, que la verdad Que estoy súper motivado Con los resultados Y con lo que voy consiguiendo Disfrutando de los entrenamientos Como un crío Porque son los mejores entrenamientos De mi vida Queda una semanita más Que aprovecharemos al máximo Lógicamente Y nada Seguiremos dando Absolutamente lo mejor Y ya pues luego Tocará eso Un mes de recuperación En el que bajaremos mucho La intensidad Bajaremos frecuencia De entrenamiento Y ya está Y tomaremos Pues un mes de eso De recuperación Básicamente Procurando mantener las ganancias Lo máximo posible De esta preparación Antes de retomar la siguiente Así que nada Os seguiré contando Y ahora Pues ya está Esto serían las sensaciones En lo que ha sido En lo que ha sido La penúltima semana De esta preparación Muy contento Muy motivado Muy satisfecho Con todo Y agradecido Así que nada Os voy a enseñar Mi cerita de hoy Pues aquí la tenéis Esta maravilla Pizza de Telepizza Pizza mediana Todo un clásico Medias de comida libre La mitad es Esta mitad es Mi supreme ¿Vale? Que es como una especie De barbacoa crema O algo así Más o menos Que digamos Una especie de salsa Mirad que callos tengo Madre mía Esto es horrible Madre mía Lo que menos Quería ir ver A ver si enfoca Despertamos Lo enseñamos Mirad Esto es horrible O sea Lo que menos queríais ver Después de la pizza Es lo que menos imaginabais Pero bueno Aquí os enseño Es como una especie De mezcla de Bases de salsa de carbonara Con los ingredientes y tal Y salsa de barbacoa También por encima Y esta es Delichis Que es una mezcla De varios quesos Que tiene más de una Que de otra Pues aparece ¿No? Sí Pero bueno Ahí está Así que nada Esto es la comida libre de hoy Y nos despedimos Eso sí Luego os enseñaré El porter Para rematar el vídeo Este ha sido El elegido Sin duda Uno de mis favoritos Brutal Está muy bueno Muy muy bueno Es como eso O sea Tarta de queso Pero en lugar de tener La base esa Encima de La típica Salsa así Como de frambuesa Y tal Porque tiene como una capa De caramelo salado Está brutal Pero me despido ya Lo he hecho Las acciones son las que son Y nada Que a todos los que estáis ahí Os tengo que dar las gracias Infinitamente Espero que hayáis bien empezado O hayáis empezado Bien el año Y que vayáis a tope Con vuestros objetivos Si te ha gustado el vídeo Dale like Comenta Suscríbete Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Que será el de la Última semana De esta preparación Y checaremos games A ver qué tal Así que nada Muchísimas gracias por estar ahí Y como siempre A topeos días ¡Four time champ! ¡It's over!